Al aire, al aire, Mortal, Mortal 99.1, 99.1 Y los muchachos lo saben, que es la emisora oficial de la música urbana en todo el Cibao Para ti desde Santiago, República Dominicana Mortal a esta hora con Luis Show Y el pronóstico que sigue la música urbana dominicana y la gente, también los fanáticos Seguidores, apostadores de la música urbana Pues hacen sus apuestas nuevamente a una colaboración histórica Donde tiene nuevamente el chance de demostrar lo que hay en la República Dominicana Y en este momento lo hace de nuevo el Alfa, el jefe Mucha gente ha preguntado si de qué está hablando Luis Show, de qué se trata Bueno, el Alfa señores, pues ha sido partícipe de uno, bueno, del tema oficial Del tema oficial del nuevo videojuego del Mundial de la FIFA de este año En lo cual sale en un video ya imágenes exclusivas de la grabación de este momento Junto a nada más y nada menos, nada más y nadie menos Así que se dice la vaina Que Mayjoy Laser, también Diplo, J Balvin y por supuesto El hombre, el animal, The Best El Alfa, dice él Apostando a una nueva colaboración La cual se estima Escuche esta vaina Se estima que el costo de este nuevo video en el cual estará participando el Alfa Ronda el millón de dólares En escenografía, en producción, edición, vestuario Y el pago también de los artistas que salen en este video Ay Dios mío, ay Dios mío Ahora, yo creo que J Balvin debería darle el chance al Alfa Alfa, venga, vamos a hacer un desbou Mónteme un desbou, Alfa, venga Digo yo, eh Y de esta manera, pues nuevamente Alfa hace el pronóstico Que mucha gente ha estado esperando De manera internacional Y esperamos de que no salga del desbou En esta ocasión también una colaboración con Pitbull y Tito el Bambino Enteraste el Imparable Mortal 991 con Estamos activos Mortal Come on